Comunicación telefónica, con Ricardo Acuña, gran amigo, referido a los deportes alternativos, Ricky querido, ¿cómo estás? Feliz día. Buen día, ¿cómo estás? Saludos para toda la audiencia, igualmente, para vos y todos los amigos y amigas de Chaco. Así es, Ricky querido, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás Chubut? ¿Hace calor o hace frío por ahí? Y no, estamos con dos bajos ceros, estamos tranquilos, una mañana pasible, el sol hace una semana que no sabemos dónde está, así que tratamos de encontrarlo a veces, pero no, se hace complicado en esta época del año, mucho frío, nieve, lluvia, hielo, como que está complicado Chubut, pero bueno, ya normal, es así el invierno, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ricky, ¿cómo viene todo lo referido a los deportes alternativos? Sabemos que se viene el gran Congreso Mundial de Deportes Alternativos, organizado también por el grupo de trabajo tuyo, y bueno, con varios disertantes de varios países, ¿no? Contame un poquito, referido a ese tema. Sí, la verdad que estamos en el... falta menos de un mes, ya 28 días, y vamos, en esta semana calculamos poder hacer el lanzamiento, es muy difícil la organización de un evento con 77 talleres acumulados, un evento que dura de lunes a viernes, sábado, domingo se descansa, y de vuelta de lunes a viernes, ¿no? Son 8 horas por día, o casi 9 horas por día de capacitación virtual, en este caso, y va a haber 59, ya son los disertantes, 27, 28, 29 de Argentina, y los otros 20 y pico son del exterior, ¿no? De 18 países diferentes, los 5 continentes van a estar representados, así que... pero va a ser bajado en la experiencia argentina de deportes alternativos, donde va a haber todo deporte nuevo, incluso vas a estar vos con el Spirball, así que no te preocupes, va a estar ahí Mario presentando al Chaco y a toda la Argentina, pero así como vos, va a haber otros 20... son 29 de la Argentina, 28 más, que estaremos presentes dando diferentes talleres para el resto del planeta, ¿no? Así como tomaremos los otros talleres de gente y ver las experiencias de todos lados, ¿no? Va a haber algunos talleres en inglés, y algunos en español, la mayoría en español, pero va a haber talleres en inglés, sí o sí, porque hoy tenemos la opción de traductores y un montón de cosas que nos ayudan, pero el evento es súper... es muy importante dado que es la primera vez que se logra hacer y que no va a juntar tanta gente de diversos lugares del mundo, ¿no? Mirá qué bueno, horrible. Así que poder lograrlo es único, único porque lo estamos haciendo junto a la Organización Internacional de Deportes Alternativos, la IASO, que es la que coordina todo junto a toda la Corea de Argentina, ¿no? Nosotros somos 16 trabajando con esto, y cuesta mucho esto y congeniar con... con la gente del exterior, básicamente, ¿viste? Los horarios, por ejemplo, el disertante australiano tiene 14 horas de diferencia con nosotros, el de Filipina tiene 11, entonces como que se complica mucho el tema de... y que encaje en todo el resto, son 59 almas diferentes que tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Ricky, qué interesante, ¿no? La verdad que es un placer, me diste una alegría tremenda, fuera de que ya lo habíamos hablado en privado, pero bueno, la confirmación oficial hoy en la radio también, poder estar en ese Congreso Mundial, paso a paso, como siempre hablamos, seguir creciendo, con nuestro querido Deporte Alternativo, y bueno, es un deporte diferente, es el único Deporte Alternativo en nivel mundial que los suplentes son activos, fíjate vos, o sea que podemos hacer la diferencia en nivel mundial por esa razón, y seguimos creciendo, en equipo, y eso sobre todas las cosas hablado con Emilio Mazahuele hace un rato, la empatía, el compañerismo, que en este ambiente de Deporte Alternativo, creo que eso sobra, porque las veces que hablamos con vos, con Danielito, con otros más, siempre charlamos de eso y siempre tratamos de darnos una mano al otro, cuando sabemos que uno va a hacer una actividad física ya le estamos tratando de ayudar a promocionar, o sea, pensamos en el otro, y que en otras cosas por ahí, en otro ámbito por ahí, no está pasando eso, dentro de la educación física misma, no está pasando eso, sin embargo, yo veo que dentro de los juegos y Deporte Alternativo, sucede cotidianamente, para nosotros es común que Ricky diste una capacitación y que yo les haga promocionar mañana, o que Mario Pérez diste una capacitación y que Ricardo Acuña le promocione mañana, es habitual. Totalmente, sí, 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 Mario. El tema este de compartir es algo que está en los genes, porque nosotros en el fondo somos promotores de actividad física y de valores, no promovemos otra cosa nada más que la gente se acerque a hacer actividad física, de todo tipo, porque la cabeza, el cuello para arriba también tenemos mucha actividad, entonces no solamente es mover el cuello para abajo, sino que activar muchísimo todo lo que es la cabeza, y compartiendo, porque cuál es la idea de todo esto, es compartir, no nos quedamos con nada, Mario, cuando nos vamos de este mundo, nos vamos por completo, de qué quedarse con algo, ¿no? Si no lo compartimos y tratamos de ver si la otra persona producimos una sensación útil, es decir, ¿no es que interesante este deporte de Nueva Zelanda, que no lo conocía, y que la televisión me da esa posibilidad, ¿no? En que los medios de comunicación hacen lo que quieren con uno, entonces nosotros tenemos que buscar la manera de auto-coaccionar los reconocimientos y cosas que nos brindan y que después podamos transmitirlas, si somos transmisores de valores, todo lo que nos dedicamos a esto de la educación temporal, estamos en la misma, no nos vamos a quedar con todo lo que sabemos adentro, y el que se pueda con todo lo que sabe adentro no está en el grupo nuestro, no es un deporte alternativo, en el futuro es promotor de deporte alternativo, que se cree con su deporte, todos los que estamos juntos estamos con los promotores, entonces nosotros va a haber 21 deportes argentinos en el Congreso, las personas que acá piensan que no es un deporte argentino, que hace su encuesta al común de la gente, te van a decir pelota al peso, te van a decir polo, a deporte argentino, a ver, dejame pensar, y no te van a responder ni Estiba, ni Nigual, ni Cañagol, ni Cañagol, no te van a decir esas cosas, no, no te lo van a decir, Manogol, no, 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 es porque no saben, no conocen, y a los medios de hegemónicos y grandes promotores de noticias no les importamos, obviamente porque no vendemos nada, entonces somos, para ellos pasamos desapercibidos, y a nosotros como no nos importan ellos, tratamos de movernos entre el ámbito que sí nos importa lo que hacemos, y eso es promover en Congreso, en su poste, en clínica, en talleres, ayudarnos, cuando alguien diga de Chaco, ¿en Chaco quién está cuando el puerto argentino? Y es Mario, y en Cujuy, ah, está Daniel Ariña, ah, mira qué bueno, y en Formosa, está Jorge Leste, y en Chubuta hay un montón, en Nuestra hay un montón, en Nuestra hay un montón, en Nuestra, en Córdoba, pero siempre tienen un contacto en Argentina, y es una gran prueba que estamos armando, que da poco, cuesta mucho porque ya sabés que todo lo que nosotros decimos se mira desestado en Argentina, está ahí muy desconfiado, y muy acostumbrado a 12, 15, 16 deportes, y no más, todo lo que está después, que es el 16 deportes, se mira en medio raro en principio, pero después se dan cuenta que esto es absolutamente cierto, tranquilo, lo podés comprobar, y después cuando lo probás, te das su gusto de probarlo, ahí se va a estar. Y eso es lo que pasa con los adolescentes. Es adictivo. Ricky, mira, ¿qué papel importante han pasado a hacer los juegos y los deportes alternativos en esta época de pandemia? Yo lo he revalorizado, he compartido los videos con vos, con otros más de todos los referidos a los juegos, algunos juegos que he hecho en esta época de pandemia, los he compartido con la Federación Internacional, los he compartido con amigos de otros países. ¿Cómo se ha insertado todo lo referido a los materiales adaptados de trabajo desde la casa, los materiales reciclables? Porque nosotros los usamos cotidianamente, y sin embargo, hoy se replanteó. Entonces, seguramente que paso a paso vamos a ir logrando que nos tome importancia a todo lo referido a lo que es a los juegos y deportes alternativos. Justamente hablábamos con el presidente del Instituto de Deportes del Chaco, hablábamos con el director de Educación Física del Chaco, de incorporar speedball en los interescolares. Y estamos trabajando, estamos trabajando. Y seguramente que si lo incorporamos la primera persona invitada de algunos talleres que lo vamos a hacer a nivel provincial, vas a ser vos y nos vas a estar acompañando. Sé que es seguro, porque ya lo puedo confirmar que vas a estar, si te llamo, acompañándonos acá con otro deporte más para ir sumando y que se vaya aprendiendo. Ninguna duda. Claro, obviamente contar con todo el apoyo, vos ya sabés. Y ojalá cuando pase toda esta cosa extraña ya podamos hacer una especie de acompañamiento. Lo que vas a hacer es que es espectacular, ¿no? Sí, sí. También al amigo Daniel Castillo de Córdoba, Daniel Ariñe, que vamos a juntarnos todos grandes amigos, ¿no? Vamos a juntarnos todos a jugar, a jugar. Porque ese es lo que hacemos, ¿no? Vamos, fuera de impartir conocimientos en lo físico y en lo mental para los niños, jóvenes y adultos, nosotros, mientras tanto, nos juntamos a jugar y a divertirlo y pasarlo bien de paso, ¿no? Que no haya nada para el juego, Mario, siempre está estigmatizado y uno, cuando se vuelve grande, a veces a uno le crían en la cabeza, le criaban en la cabeza esa sensación de que vos perdías tiempo jugando, cuando lo que estabas haciendo era la mejor de las educaciones, ¿no? Educabas haciendo, trepando un árbol, uno pensaba, pierde el tiempo. No sabes todas las cosas que un chico gana trepando un árbol, está bien, no va a ganar intelecto por ahí, pero sí, gana un montón de otras cosas, no vamos a hablar ahora, no lo vamos a contar, pero sí que sepan que el juego es un medio de educación tremendo, poderosísimo, todo lo podés transmitir a todo el juego, lo que sea, matemáticas, lengua, ciencia, todo lo que a uno se le ocurra puede transmitir a todo el juego y eso es lo que nosotros buscamos hacer en este caso con la educación física y la educación corporal, ¿no? Y sí, y sabemos que en el juego es donde la persona se siente íntegra, íntegramente liberado, donde disfruta de sí mismo y donde se siente verdaderamente como es libre, libre sobre todas las cosas. Eso es lo que buscamos, eso es lo que buscamos, que se suelte la gente y que pueda disfrutar de un juego y diga, mirá cómo pude jugar, tú dices que estoy casado, tengo tres hijos y a muchas personas te dicen, no, pero yo estoy casado, tengo cinco hijos, no puedo, mirá, tengo 32 años, no, estás en totales condiciones de poder jugar, no te importa si estás casado o no, incluso en tu situación podés ser una persona con discapacidad y poder transmitir y poder llenarte de juegos positivos que te hacen bien. Entonces, de ahí viene el tema del poder que tiene el juego, que es indescriptible. La mayoría lo sabe, lo sabe, pero uno a veces dice, no tengo tiempo de jugar, obviamente, porque uno siempre usa para jugar el tiempo de ocio, el tiempo de no producir. No produjo, tengo tiempo libre y a veces no tengo ganas de jugar porque es el tiempo libre y quiero descansar, porque no estoy produciendo y quiero pensar, qué sé yo, pero jugar fue un momento de recreación del día, es lo que necesitamos todos, dedicamos una hora a jugar un juego de mesa, un deporte, lo que voy a decir, reciclado dentro de la casa, juegos de lanzamiento con material reciclado que no rompe nada, no lastima nada, con tubos de papel higiénico, nosotros siempre contamos que reemplazamos palos de madera, todos que se juegan con palos de madera, redondos, con perfiles redondos, vos utilizaste un tubito que sobra del papel higiénico, del papel de baño, y ese tubito, te sirve para jugar de la misma manera que una madera, pero no rompe nada dentro de una casa. Es una situación que se da en pandemia, vos viste que ahora mucha gente tiene que quedarse bajo tocho, en Patagonia no le queda otra, pandemia o no pandemia en esta época no puede ser nada afuera, entonces, siempre se produjo ese tipo de materiales lúdicos, porque acá adentro se juega mucho bajo tocho, pero bueno, ahora no nos podemos ni juntar siquiera. Yo empecé con la clase de badminton ahora acá en la localidad de Sarmiento, mi primer deporte serio que tuve que me permitió conocer el planeta entero, fue todo gracias a badminton, después de fundar la federación en 1993, ahora en el 2010, en el 2020, volví a iniciar una escuela municipal de badminton acá, tengo ya 16 alumnos que es un tope, que no se puede tener más personas, y están todas separadas, diferenciadas por el protocolo, con el alcohol en gel, con la desinfección de las raquetas, pero bueno, movimos al ruedo, digamos, ¿no? que está costando esta nueva normalidad, va a cambiar muchas cosas, ¿no? pero paso a paso, paso a paso, reestructurando mucho de los casos. Mira, te cuento algo, hablando de los papeles higiénicos y los tubitos, mis hijas se han agarrado un hábito, y en el baño vos ves, en un mueble, uno al lado del otro, todos los papeles higiénicos, y en el depósito, los tubos de la servilleta de papel, reciclable, te estamos guardando para tus juegos, eso es lo que dice Léa, ¿viste? Total, así tiene que ser, porque es material utilizable, si no, estaría llenando un tacho de basura, la mayoría de la gente no se para, como tiene que separar el cartón de los desechos que pueden reciclar, entonces, mete todo a una vuelta, lo saca, el basurero lo lleva, arma una montaña cada vez más grande, en lugares que son increíbles de nuestra Argentina, entonces, sabemos que tenemos para hacer un montón de cosas, yo te voy a compartir un juego que hice hace una semana atrás, que se llama Paradiso, que es de Italia, pero lo hicimos con las bandejas de esas del copón, del tergopón, del pincinito, que ven en, cuando terminas de un producto que vienen las bandejitas en los mercados, que son blancas, las baterías de la gente las rompe en pegacitos y las sigue, las bandejas con tenedoras de carne, de pollo, y todas esas cosas, son utilísimas a la hora de hacer juegos de mesa, que reemplazan todo tipo de material, como si fueran fichas, que pueden cortar, que pueden malear, que pueden pintar con adhesivo vinílico, unas cosas que quedan, la gente dice, mira todo lo que tenía el alcance de la mano, no tengo que estar comprando nada de eso, porque con tres, cuatro bandejitas, pues es hermoso juego, ¿viste? Pero bueno, es un poco de meterle garra, ahora hay mucho internet que te ayuda a hacer todas esas cosas, ¿no? Todo eso contribuye a esto, lo que decimos nosotros promover el juego y los valores que genera el juego, automáticamente promover valores, promover juegos. Dentro del Congreso Mundial que va a haber ahora, Mario, va a estar insultando un catalán que es amigo de hace muchos años, yo voy, una vez, a dos años voy a trabajar allá, y él trabaja dando la cártela de valores en la Universidad de Barcelona, exclusivamente de valores. Digamos a qué punto ellos promueven la promoción de los valores que tienen una cártela solamente en el 15 año de profesorado de Educación Física que se dedica solo a promover valores. Así que, y lo vamos a tener en un concurso nuestro para las personas que quieran disfrutar y que quieran aprender un poco de cómo están moviendo ese tema, ¿viste? Que es tan importante, ¿no? Claro, sí. Sobre todas las cosas, los valores, porque dice, siempre nosotros decimos que a través del juego podemos socializar, podemos ser creativos, expresivos, liberarnos nosotros mismos y conseguir lo placentero, ¿no? Y por ahí, yendo a lo vulgar, decir, el juego es un mundo aparte, porque donde logramos todas estas cosas que te nombré recién, o sea, lo placentero, socializar, liberarte vos mismo, vivir en un ambiente natural y motivador, que eso se logra a través de los juegos y deportes alternativos, totalmente. Porque hablábamos recién de la creatividad, hablábamos de reciclar y todas esas cosas. Y con eso conseguimos, y sobre todas las cosas, los valores, de tener sentido de pertenencia que digo siempre, Ricky, yo por ahí les pedía a mis alumnos una pelota de media, un aro, una soga, y armamos las herramientas de Spielberg en la escuela. Pero ellos lo van a cuidar más que el elemento que yo llevo porque son de ellos, ellos lo armaron, ellos lo fabricaron. Tengo uno de mis chicos que llegó a soldar en su casa los barquitos de Spielberg que lo iba a armar él de otro material. Pero ahí ya tiene, estamos creando valores y sentido de pertenencia. Sí, sí, con todos los elementos nuestros que yo les mostré a vos con tu deporte, pero todos los otros deportes alternativos, todo lo que se necesita y es uno de los requisitos. Que los elementos no sean caros, no sean imposibles de conseguir, tengan una alternativa en el caso de que no tengamos el original. Entonces, todo eso hace que un deporte sea alternativo y sea algo económico. No necesitamos un aparato electrónico para poder jugar, podemos jugar tranquilamente. Hay deportes que no necesitan nada, siempre lo hablamos, hay unas marcas en el piso que se hacen con un palo en la tierra y a jugar. Entonces, eso, eso es lo que buscamos siempre. Y no por eso dejamos de ser interesantes, porque no haya infraestructura rodeando, el juego no deja de ser interesante, porque siempre tiene un aspecto de deporte espectáculo, un segundo plano. Nosotros, mirá, mañana no, el miércoles vamos a estar, tenemos una incertación yo en un congreso que vos tuviste creo la primera fecha o no me acuerdo bien, pero yo viví en el congreso de este, así que vos tuviste ya. Este miércoles me toca a mí que voy a hablar de investigación y cómo se armó la lista de 413 deportes y juegos que está ahora en funcionamiento en Argentina. Entonces, yo voy a contar el proceso de investigación que hubo para llegar a lo que está ahora, que es en este momento, esa lista crece continuamente. Gracias a Dios tenemos grandes creadores de deportes en Argentina que siguen incrementando esto, ¿no? Sí, es el Congreso Nacional del Frente del Deporte y la Educación Física donde soy parte de ese congreso, también soy uno de los organizadores que trabajamos día y noche para poder organizar eso, así que voy a estar acompañándote porque voy a estar en el sur acompañándote, voy a estar ahí adentro para intercambiar palabras con vos y acompañándote desde ya, así que también quería hablar de esa temática que vas a estar el miércoles charlando en ese conversatorio, en ese congreso nacional de Educación Física que lo hicimos a pulmón con todos los colegas. Nos juntamos colegas de toda la Argentina de norte a sur y de este a oeste y tratamos de armar ese congreso para poder revalorizar la educación física a nivel argentina y otros países también porque tenemos sin querer tenemos inscripto muchísimas personas de otros países. Tenemos más de 5 mil inscritos en el congreso, Ricardo. Inscripto, inscripto. Es tremendo la virtualidad y lo que te brinda en ese sentido, ¿no? El poder hecho de hacer una divulgación y poder llegar a personas que es lo mismo que se daba en el congreso mundial nuestro. Es decir, uno a veces no pensaba que se te iban a notar en tu congreso tanta gente. Pero bueno, esto permite la virtualidad, la virtualidad y el trabajo serio porque hoy por hoy no cualquiera puede trabajar. Convengamos que muchas veces hay muchas ofertas virtuales, pero no todas son interesantes ni estuvimos acostumbrados a hacerlo. A veces, a veces no son interesantes, pero el hecho de tener tanta oferta hace que el mismo mercado, las cargas virtuales se vaya perfeccionando y quede cada vez mejor. Y yo vi la cantidad de gente que se notó en el congreso. Estuve en la inauguración del congreso de ustedes y estaba justo dando clases de badminton, pero desde el gimnasio de badminton me estuve viendo, estuve presente ahí cuando habló Marco del Palma, habló mucha gente que pude ver, Edith, que es una gran amiga también. Entonces, ahora a ver el miércoles vamos a estar con Mariela Benito de Mendoza, que es una profe que también ha trabajado muy fuerte con todo lo que es la gente. Y un montón de cosas más que son súper interesantes. Así que el miércoles estaremos ahí con ustedes. Sí, justamente estábamos hablando de Edith y le mandamos un fuerte abrazo desde aquí a una gran amiga de Edith Gutiérrez desde Salta. En estos días estuve, Ricky, dando una capacitación el día sábado con el grupo de Edith que vos también ya tuviste. estuve dando una capacitación y la verdad que es como me decía Edith, cuando vos estuviste te faltó tiempo. Ahora yo empecé nueve y cuarto, eran doce y cuarto y había que cortar porque seguíamos. Y había que hacer la última parte y quedamos en réplica para hacer como te había dicho a vos y así. La verdad que son excelentes profesionales y se les da la charla y la conversación para seguir. El interés que le ponen es fundamental sobre todas esas cosas, Ricky, ¿le interés y qué le ponen? Yo creo que sí y que este tipo de charlas no hacen nada más sin recusar y cosas que no se hubieran dado nunca si quizás no hubiese estado en el tema de la virtualidad tan presente porque yo no podría nunca en un congreso físicamente juntar de tantos disertantes de 20 países los cinco continentes presentes con deportes propios de cada uno de los países donde van a disertar. Es decir, son 77 talleres de 77 deportes diferentes. Es decir, acá el que va a entrar al Congreso Mundial no conoce nada. Va a poder conocer 77 deportes. Todavía estamos armando y quizás sean algunos más porque hay confirmaciones. Hoy, por ejemplo, confirmamos gente de un país que se llama Azerbaiján que está en Ácida y tiene una especie de trabajo muy bueno en cuanto a deporte y va a dar la charla en Inglés. Pero se va a sumar a Azerbaiján, a la Isla Mariana del Norte, va a haber gente de India, de Turquía, de Bélgica, de Junta. La verdad que se viene un evento grandísimo y esperemos que la gente lo suele aprovechar. Todavía estamos trabajando. La verdad que sí. Mucha fuerza, Ricky. Vamos a promocionar desde aquí de Pasión Deportiva todos los referidos a este gran evento de este Congreso Mundial de Deporte Alternativo. Cuando estén los players vamos a empezar a subir los players también en Pasión Deportiva para que toda la gente lo pueda ver de diferentes lugares del país porque tenemos muchos amigos a través de las páginas y de las redes sociales. Vamos a tratar de hacer algunos Instagram por ejemplo con la gente habla hispana. Algunos disertantes importantes que vos me puedas decir que por ahí también tiene mucho que ver las personas que por ahí tengan tiempo y disponibilidad de hacer Instagram vivo. Vamos a seguir charlando, Ricky. Posiblemente esta tarde hablamos porque el pre-congreso se hace a través de la página de Instagram de Pasión Deportiva y desde ya te estoy invitando vas a estar 5 o 6 minutos también a partir de las 20 ya vamos a coordinar más tarde te voy a mandar el pequeño player porque el tiempo no nos da estamos a mil pero seguramente que vas a estar hablando lo referido a la investigación de los deportes alternativos también en el pre-congreso en Instagram a partir de las 20 horas esta noche. Dale, dale después coordinamos bien porque como vos decís estamos tan llenos de actividades que es una cosa de locos. Sí, sí, sí por eso coordinamos bien sobre la hora lo hacemos y total sabemos que la conexión en Instagram es para los más jóvenes y ellos se conectan ahí al instante no pasa nada le manda media hora antes y quizás es mejor que le mande un día antes porque se olvida Sí, sí, sí en Instagram está bien activo digamos Ricky querido te mando un fuerte abrazo estamos en contacto igualmente Mario gracias por los llamados y bueno saludos pasenla lindo los amigos las amigas del chasco ya estaremos por ahí Uh, obviamente que vas a estar Ricky ya te vamos a venir a compartir algunos deportes alternativos nuevos aquí con nosotros Sin duda le mando un abrazo grande Un abrazo así lo escuchábamos a Ricardo Acuña presidente de la Asociación de Deportes Alternativos de la Argentina que está organizando un gran congreso mundial es que interesante y lo